acá les mostramos como van la producción del maíz ya están casi por candelear se le llama en el salvador para que ellos puedan sacar gilotear que sería el elote los amonitos, los maíces en el salvador estos son los cultivos que hacemos aquí con mi papá son nuestros cultivos esta es nuestra siembra la vista para el mar muy bonita super bonito los paisajes que hay acá en el salvador super verde esta es una lindura vamos a dar una vista podemos ver puras siembras acá mucho cultivo de maíz buenas pistas acá es donde hay una buena parte de agricultores que cultivan así puede ver el maíz y pues acá les compartimos como se gana la vida el salvadoreño en la siembra del maíz frijol son las tierras buenísimas para cultivarlas por cierto que pueden ver y sobre todo buenas vistas podemos ver que son puras montañas ahí está maíz de estos que se gana la vida el salvadoreño agricultor pero luchador y trabajador así que un saludo desde el salvador a todos los que nos puedan ver les mandamos un cordial saludos y a nuestros hermanos lejanos igual saludos y aquí pues compartiéndoles la belleza de nuestro querido el salvador y y